Para la familia López y Luisito, aquí en Huispulco, échale sabrosa jubia para bailar, guatejubia. Que venga los sabrosos, zapatitos rotos a la Dani Cisnero, vaya para Rubí. Que venga esta vacuna, y ahorita que el signo, cuando escucho la ju, y la iglesia es la famosa dona, Pikachu, y la loma, y la marro y la cintura. Más un saludo para mi compadre el país, que anda en barrio suena, con el tapón, con el tapón, la negra Juana se levantó, la tropeja Ale. Más un saludo para mi compadre el barrio suena, con el tapón, la mano, y la marro 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 y la marro. Más un saludo para mi compadre el barrio suena, con el tapón, la marro y la marro y la marro y la marro y la marro. Más un saludo para mi compadre el barrio suena, con el tapón, la marro y la marro y la marro y la marro. Ahí está mi lindo gallina Aguilar Ahí está mi lindo gallina al Diga a los maridos para mi chamaco chulito Ahí está el ciro panchito de chavaco El negro se levantó La flor más bella de Xochitl Pásate ese saludo Cuando bailo la pala de San Pedro Con el tapón, con el tapón Para José Pablo Familia Tarica La rica mumbia, ella va Es el gallina Oye con el sabor Para el hombre desde el colegio de Juárez Ya frías en Pilar San Diego como yo Echándose mal descanso para nuestra amiga Villanueva Y mi enfermera corazón A ti que se hago los dos Ajá A sol de estar rica A sol de estar rica, lumbia El tan de hue, palma negra, se moció Es de maripas Para Mario Alberto, el maripas Todos quieren gozar A sol de estar rica Tú, de aquí pronto va a ter ¿Con qué? El campo El campo La negra Juana La chica de los pozole El campo El campo La rica cumbia Para el gorro, el pedón y el maripas Tapia Por la vaca Morales Y ahorita J.B. Y ahorita J.B. Para Pao Un saludo Para mis chaparritos de luz Ya no quiere libre 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 Cuando bailo Haciendo la gallina Con el campo Que el tambo, la negra Juana ¿Quiere que sabor? ¿Quiere? Tambo, tambo La damola, un día bella Para Zoe ¡Anda! Para Chupi que a ti te creen lo chupando ¿Otra vez? ¡Y sucede mi paita! ¡Un día! ¡Y que esa hora! ¡No! Ay que se agoró Ay que se agoró Ay que son de estar rica Y todo caer y te huele Para la negra que mozó ¡Papico, Pablo, el borraco! ¿Y cómo le gustan las cumbias? ¿Qué le gusta? ¿Vale el santillán? El perro y el roso Viente pronto ¡Con el cantón! ¡Con el campo! ¡Alecriso, Silvia! La negra se levantó Siempre nos siguen en Cigolay, la rica cumbia Venga a salir, chula los marimbas Vámonos, el gato salsero ¿Cómo dicen? Cochiquemos un bocellito O un pitujito Último cachito porque viene la sensación más rango Escucho la cú, anda chupando otra vez Ya se acabó el sorriso, todo en la cintura Cuando bailo la cú, la mano es aguarera Para pa'o su sin habla La negra fue a nacer El tambor, el tambor La rica cumbia, ella va Qué bonito baila la gente esa cumbia Chula, guate el cumbia Qué sabroso Para la joana Las cariñeras Para la joana Para Zayahí Y Joana Linares Que se ha conozco Para la nueva generación Saber el estómago Luzo, miñiz El pobre, Nelly Garrafón 21 de julio Siboneli, la conga Mil palta Cochiqui La negra juana Qué pinche tambor Con el tambor Con el tambor Con el tambor Esta canción Para mi cabal El jense Mira qué bonito tema ¿Qué dice? Para el gallito de parte de los hermanos Ricardo Rafide De la gentilidad Del en el sol Nacho Linares Luis Linares Doñito Linares Simi el loco Una familia Es ahora Para el sonido de la tumba El papá del medio metro El edu Y el chiquito Chiquito Un bicho perrito Lo conocí con pelo negro Me echaron los dos Absoluta rica Mira cómo dice Todos al rinche Buen palmas negras Emocionan Vamos a la cubia Para la bonita Para Pau Y la señora que viene con él Ah, dice de dupe La rica cubia La señora Eso va a terminar Con el tambor Con el tambor Esa noche para los negras sin erro La máquina de corazón Abuelo Chica cumbia Ella va a hacer Mira qué sabroso Vamos a la barca burra Sonido de anel En el carmen En burras Ay, ay, ay En la casa del Tue Chueco Allá van el famoso rey Para Yasmin San Miguel San Miguel Topilejo La tremenda Ale Y todo su tipo de choque Con el pinche rexado Chiqui Margo Ya se va Chachito igual En el tambor En el tambor En el tambor Juanito En el rounded San Luis San Luis San Luis San Luis San Luis ys Todo su tipo de choque En el tambor Llegamos Que bonita Cu*** Ah 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 Que bonito tema Juevenes Para la gente Spectativa de lo sabroso De lo que muy poco ya estamos tocando Porque todas las clandestinas Nos la pasamos Que llore Que llore O si no Pero aquí sí, aquí se vale la pena Están igualitos Pero en chiquitos Pero igualitos Saludos a mi compadre A Monse, a Ricardo A este week está detrás Que vienen con Ricardo Mañana vamos Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net